Acaba de finalizar la colonia para hijos de afiliados al sindicato de empleados de comercio. Les mostramos algunas de las actividades. Sí, la verdad que muy contento, muy alegre por la concurrencia de los chicos y que van a ser acompañados por algunos padres, como así también a algunos profesores que se van a disfrazar, que van a acompañar a estos chicos y tenemos una serie de alegría para que ellos puedan tener y contar este hermoso día como es caminar por Junín. ¿Cuál es el trayecto precisamente que van a hacer en este día? Y salimos acá de Junín y San Juan, derecho hacemos hasta la Plaza Cabral y al cual ahí hay una desconcentración y se les sirve un refrigerio a los chicos. ¿Cuál es el fin y el motivo de este paso de los chicos aquí por paternal Junín? Como es, digamos, muy tradicional Junín, quien nos representa, digamos, el tema en el comercio, entonces es una forma de mostrar a los padres lo que hacen los chicos y de qué manera, digamos, el sindicato los acompaña a los afiliados a través de sus hijos. Cabe destacar la amplia concurrencia de los chicos, vemos desde muy chiquitos, vemos desde 4 o 5 años, pero también están los más grandecitos que están llegando a 11, 12 años y la alegría es de todos, ¿es así? Es así, tal es así que realmente los chicos ya que están terminando ese ciclo se ponen un poco tristes sabiendo que es su último año de colonia, pero bueno, es una normativa de llevar a los chicos de 5 a 10 años. Bueno, este grupo, ¿qué grupo es? Este es el de la segunda quincena que está compuesto por 280 chicos. Y cada uno de ellos, por supuesto, llevándose una gorrita, llevándose la remerita de la colonia, del sindicato, y cada uno también llevándose una nieve, un collar, una... La verdad, esto es un colorido que no es para pocos, sino es para todos, para muchos. Realmente es cierto eso y la verdad nos asociamos a la fecha más tradicional en corriente, como es el carnaval y entonces hoy los chicos van a desplegar un verdadero carnaval con su colonia de vacaciones. Bueno, sinceramente felicitar a todos los profesores porque la verdad es un gran trabajo lo que hacen porque entretener a tantos chicos no es fácil. Así es, la verdad que es impresionante el trabajo y el despliegue que hacen entre profesores auxiliares y también es digno destacar el trabajo y la gran colaboración de dirigentes, los compañeros que están prestando colaboración para que esto sea todo un éxito. Y también agradecimiento a los afiliados que sin la confianza depositada en cada uno de ellos esto no tendría fin, ¿no? Sí, eso es una gran verdad y como ellos estamos agradeciéndolo en forma permanente, digamos, porque esa confianza de depositar su tesoro más bueno y más lindo como son los hijos, creer en esa conducción como así también en el cuerpo de profesores y auxiliares, eso es dignísimo. ¡Gracias! 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 Gracias.